Muchas gracias. Bueno, yo también voy a intentar ser breve, en beneficio de todos y de todas. Bueno, en primer lugar, yo quisiera preguntarle por cómo hacen para conciliar los dos primeros objetivos que ha enunciado usted, ¿no? El primero, el de conseguir mayores cotas de rentabilidad o al menos de meter en la senda de beneficio a Renfe. Y, por otro lado, el de aumentar los servicios que entiende Renfe, y además yo comparto que mejoran la cohesión territorial, como son los que están recogidos en la OSP, los de cercanías y los de media distancia. Porque, evidentemente, este tipo de servicios son tendencialmente menos rentables, por decirlo de alguna manera, rentables económicamente, aunque sí mucho más rentables socialmente, desde nuestro punto de vista, que los servicios de larga distancia, en los que pertinazmente viene invirtiendo más el sistema ferroviario español, ¿no? Porque es difícil aquí hacer distinciones entre Renfe y Adif. Se lo comentaba antes a su compañero Juan Bravo, ¿no? Seguimos teniendo una inversión del 70% en infraestructuras ferroviarias de alta velocidad, frente a un 30% en infraestructuras de media y de cercanías. Y, además, con otro INRI, por decirlo de alguna manera, y es que, mientras que se construyen líneas nuevas en alta velocidad, en media distancia y cercanías, o mucho me equivoco, o no solo no se construyen nuevas líneas, o sino más bien todo lo contrario, algunas van desapareciendo, ¿no? El desmantelamiento de la línea de la Ruta de la Plata es, digamos, una de las que llama más la atención. Pero en tiempos pasados, que no se corresponden con su mandato, hemos vivido otras también, ¿no? El Baza Almendricos o la conexión con Portugal, que tenía antes Andalucía, que ya no tiene, ¿no? Entonces, yo me pregunto si en algún momento podremos encontrarnos con que la red de cercanías y media distancia, o especialmente la de media distancia, mejora sus servicios con la construcción de nuevas líneas, ¿no? Si aquellos que alguna vez tuvieron trenes, como, no sé, Sanlúcar de Barrameda, Écija y algunos otros, volverán a tener tren y conseguiremos tener una red mallada, que, como todos los estudios y ejemplos europeos indican, es una red que es más eficiente en términos de traslación de la movilidad del automóvil, del vehículo particular, a la red ferroviaria, ¿no? En segundo lugar, quiero señalar que yo sigo apreciando un desequilibrio territorial en los presupuestos de Renfe entre distintas comunidades autónomas, ¿no? En particular, la comunidad de Madrid y la comunidad catalana se llevan el 48%, el 50% del presupuesto, cuando no son, en términos demográficos, el 48% de la población. ¿Me podrá usted decir que tienen más usuarios? Claro, tienen más usuarios porque pertinazmente también se invierte más en esas comunidades, ¿no? Por solo poner un ejemplo que detalla esto, para Málaga, que es el cuarto núcleo de cercanías de España, se destinan 83 millones de euros en el periodo 2016-2021, lo mismo que se destina en un solo año para Barcelona, ¿no? Yo creo que ahí habría que intentar buscar algún mecanismo para ir equilibrando ese tipo de presupuestos. Y fíjese que le pongo el caso de Málaga, ¿no?, que es un caso en el que hay una enorme saturación de las cercanías y hay una importante demanda de extensión de esa línea desde Málaga hacia localidades muy importantes de la Costa del Sol, como puede ser Marbella. En esa misma línea quería sacar un tema, por si nos pudiera aclarar, que es el de la participación de Renfe en los consorcios metropolitanos de transporte. No es la misma participación la que tiene Renfe en el consorcio metropolitano de transportes de Madrid o de Barcelona, nuevamente, por poner los ejemplos. Creo que Bilbao también tiene este mismo modelo que la que tienen otros consorcios, como el de Sevilla o el de Málaga o el de la Bahía de Cádiz, en el que no coparticipa del billete único, sino que simplemente comparte una tarjeta monedero, que, bueno, digamos que es un mecanismo de pago equivalente a una tarjeta multiuso, pero no comparten, digamos, los gastos que requieren los transbordos y la uniformidad, digamos, la verdadera multimodalidad, digamos, del servicio, por decirlo de alguna manera. Y en este sentido también echo un poco de menos esto, ¿no?, el que nos mencione cuál es el presupuesto destinado a mejorar la intermodalidad de las estaciones y de los servicios de Renfe, cuál es el presupuesto destinado a mejorar la accesibilidad de los servicios de Renfe y en ese sentido, por ejemplo, nos recordaban hace poco, creo que lo discutíamos aquí incluso en comisión, ¿no?, servicios tan sencillos como el de anunciar qué tren, de los trenes que llegan, cuál es accesible y cuál no, favorecerían que las personas con movilidad reducida podrían decidir a qué hora se van a la estación y no tendrían que estar ante la incógnita de si el cercanías que pasa es uno de los que puedo coger o uno de los que no puedo coger. No estamos hablando de medidas muy sencillas que, bueno, aquí las dejo, ¿no? Algunas otras preguntas sin muy abuela ploma y termino con esto, ¿no? Hay algunos servicios ferroviarios que están claramente en disonancia con los horarios naturales para facilitar el uso del tren a trabajadores o a estudiantes, ¿no? Nuevamente por poner un solo ejemplo, aunque hay muchos, ¿no? El caso de Andújar a Jaén y Jaén a Andújar tiene unos horarios que son completamente imposibles para cualquier ciudadano que quiera vivir en Andújar y que quiera trabajar en Jaén, ¿no? Que es la cabecera de esa comarca y provincia, ¿no? Y sería cuestión de una mera gestión de los horarios, tampoco se requerirían grandes esfuerzos, ¿no? En segundo lugar, otra pregunta también en ese mismo sentido. Hay infraestructuras como la del intercambiador Alcolea. Me recomendaba el señor Bravo, que se lo preguntara usted, que está operativo, pero no funciona porque no hay ningún tren con un eje variable que circule en el Jaén-Cádiz y que, por lo tanto, pueda tomar la vía de alta velocidad a partir de Alcolea, mejorando los tiempos de ese trayecto en casi 40 minutos, ¿no? Lo cual favorecería la cohesión territorial del eje transversal de Andalucía, ¿no? Otra pregunta. ¿Por qué no se atienden las demandas de Córdoba para que en la OSP se hubiera incluido el Villa del Río o Palma del Río? Estamos hablando de que en esas cercanías tiene un 38% de demanda. O sea, que podría, digamos, admitir esa ampliación y contentar a una población amplia de Córdoba que entraría a tener a partir de ese momento un verdadero núcleo de cercanías. Se destiran mil euros a esas cercanías. Mil euros es un monto irrisorio, ¿no? Casi mejor no destinar nada, ya le digo, ¿no? Porque ha causado incluso cierta indignación en la provincia de Córdoba ese monto para el Cercanías de Córdoba, ¿no? Una pregunta muy concreta. De verdad voy terminando que sé qué hora es. La he vivido. He vivido las otras dos de tuyo también. ¿Qué va a pasar con el Cercanías de Alicante a Murcia cuando entre en funcionamiento la alta velocidad a Murcia? Porque nos comentaban que durante un par de años puede llegar a estar parado ese servicio mientras que se hacen obras de remodelación, ¿no? ¿Qué va a pasar con el acceso a Granada? Que tampoco tengo información de qué va a suceder con esto. Al parecer es complicado conseguir la autorización para que los trenes pasen por el túnel de Loja donde apenas se pueden abrir las puertas si hay algún tipo de accidente, ¿no? ¿Por qué no se plantean ustedes habilitar la comunicación por moreda entre tanto y terminar con el aislamiento ferroviario de Granada, aunque sea con una solución particular, ¿no? Ya sabe usted que por ahí pasa el tren de lujo al Andaluz, o sea, que no hay problema técnico, es un problema de decisión política, ¿no? Y, finalmente, ¿por qué se oponen a detallar los salarios de los puestos de libre designación de Renfe? Sabe usted que hay algunos sindicatos que lo han pedido por activo y por pasiva y ustedes incluso están dispuestos a ir a los tribunales para no entregar o para no dar esos datos. Me parece que, bueno, que en un ejercicio de transparencia, pues lo normal sería que se pudieran publicar toda esa información, ¿no? Yo soy funcionario de carrera y los puestos de libre designación estaban publicados en los boletines oficiales del Estado y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Nada más. Muchas gracias.